Música Hola, ¿cómo están mi gente de YouTube? Muchísimas gracias por siempre estar allí, sintonizar mis videos Este canal es de ustedes, Movie Addiction Pty Estoy haciendo un video medio diferente Porque como estamos en esta fiesta, ando con mis papás, de arriba para abajo, con mi familia Y obviamente, acabo de ver una película, pero tuve que salir rápido, rápido Pero quería decir esto antes de que, o sea, mientras está fresco Es una película que yo ni siquiera iba a hacer un review, honestamente No lo iba a hacer Pero honestamente, siento que debo hacerlo Mira, hay películas, o hay remakes que tú puedes hacer O que yo entiendo por qué lo quieren hacer Hay remakes de películas que fueron muy, muy buenas Y que, bueno, pues todo el mundo está diciendo Bueno, vamos a hacer esta película de nuevo Porque como esta película fue tan buena Pues de repente podemos de nuevo tener el mismo éxito O lo que sea, o whatever, lo que piensen por su mente Yo honestamente pienso de que es una película que está O fue muy buena, pues para que vas a hacer un remake, ¿no? Anyways, pero eso no importa Realmente no importa lo que yo pienso Pero hay remakes de películas que fueron mediocres Para empezar, las originales ¿De qué películas estoy hablando? Estoy hablando de Flatliners Flatliners es una película de 1990 Que fue patronizada por los actores famosos de ese tiempo Ese tipo como que me va a chocar Este man, honestamente Shusha, en fin, disculpen la palabra Fue patronizada por los actores famosos de ese tiempo Disque Julia Roberts Kiefer Sutherland Kevin Bacon William Baldwin Y fue dirigida por George Schumacher Sí, el director que nos cagó y nos dañó Batman Pero fue una película realmente mediocre Fue una película que fue medio buena Según lo que leí, lo que he entendido Lo que me ha dicho la gente Porque yo en ese tiempo tenía como 10 años Una vaina así Pero fue una película bastante mediocre Entonces, si fue una película mediocre ¿Para cuál es el interés de hacer una película nueva? De una, de una, de una, de una historia De una, o sea, de una película Que realmente lo que falló Fue la historia Porque hubo buenos actores Las actuaciones no fueron malas Yo la vi, inclusive Y las actuaciones no fueron malas Entonces Vi Floodliners, la nueva Y realmente siento de que fue una película Como que Una de las peores películas que he visto en el 2017 Yo no iba a hacer Yo no pienso hacer un video de Wars Movies del 2017 Porque realmente A ver, este No sé No me gusta hacer películas No me gusta hacer como Comentarios O decir cuáles fueron las películas Que menos me gustaron Porque realmente No sé para qué Aunque pienso que lo debería hacer Pero si lo hiciera Créame que Esta estaría En esta lista También estaría Baywatch Otro remake De una serie de televisión Con mucho éxito Hicieron una película Malísima Malísima, malísima A mí no me gustó Baywatch Pero bueno Volvamos a Flatliners Flatliners Con actores como Diego Luna Como Ellen Page Un director danés Que no conozco Una película Que se nota que Había bastantes Resources Había bastante dinero No tanto como Una blockbuster movie Pero bastante Bastante Le pusieron a la película Como Para gastarlo En esta historia Que ya sabemos Que no sirvió Entonces Honestamente Pues quería darle Mi opinión Sobre la película La película Realmente No aporta Nada nuevo No está Buena Creo que hay películas Más interesantes Que abordan Este tema De lo que pasa Después de la muerte De una manera Más real O más interesante No tanto más real Sino más interesante Y la verdad Es que Pienso Que fue un fallo De parte De Ellen Page Y de Diego Luna Meterse A este A este A este Proyecto Creo que Ellos creían Bastante En el proyecto Pero realmente Pues siento De que No fue una buena Película O sea Estamos viendo De que Ellen Page Está haciendo Películas muy buenas Viene de un Inception Con Christopher Nolan Leonardo DiCaprio Y todo el Con toda la gente Que trabajó En esa película Michael Caine Un Diego Luna Que participó En Rogue One Star Wars Que Que wow Que está ¿Cómo es? Consodilando Consodil 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 Consolidándose Wow Consolidándose Como actor En Hollywood Para venir a caer En estas cosas Pero bueno Yo creo que es parte Como de la vida De cada actor Hacer películas malas Y después de ver películas buenas Y realmente pues Quería pues darle Mis críticas Sobre esta película Está mala No pierdan el tiempo Viéndola Ahora Si la quieren ver Para dar su propia opinión Y de repente Les parece buena Pues I don't know Cada quien Tiene su gusto Pero realmente Quería pues Hablar de esta película Porque me da risa Porque Me parece que fue Como una pérdida De tiempo Hacerla Han hecho remakes Que han quedado muy bien Pero esta película Nada que ver Y bueno Pues quería hablarles Sobre la misma Y bueno También quería pues Saludarlos Y desearles Un feliz año nuevo Creo que ya se los he deseado Bastante Pero También decirles Que estoy bastante contenta Porque llegué A los 100 suscriptores Los pasé inclusive Quería terminar el año Con 100 suscriptores Y ya los pasé Estoy como por los 150 suscriptores Ahorita mismo Vamos a ver Con cuánto termino Y A empezar Duro Con la meta De este año nuevo 2018 Que Después les digo Cuál es mi meta Es bastante alta Pero bueno Ahí vamos Así que Muchísimas gracias A los nuevos Por supuesto Los invito a que se suscriban Voy a estar haciendo cosas nuevas En el canal Y A los que Siempre me ven Pues muchas gracias Por su apoyo Si quieren darme su comentario Sobre la película Si quieren darme like Perfecto Y Eso sería todo Así que nos vemos En el cielo En el cielo Chau 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 Gracias por ver el video.